No siempre, el día del cumpleaños es con mis seres más cercanos, con mi familia. Todo fue muy bonito, nos la pasamos increíble y la verdad es que creo que lo más bonito pues es justamente eso. Y bueno, y ella te digo, pues ha estado, se fue dos semanas a Nueva York, entonces bueno, cada quien ha estado con sus cosas. Porque cuando no estás bien contigo mismo, pues no puedes estar bien con nadie más. Irina Baeva está de fiesta. Este pasado 25 de octubre cumplió 30 años, día que aprovechó para reflexionar acerca de su vida y compartir su experiencia con sus seguidores en Instagram, junto a una serie de fotos tomadas en la ciudad de Nueva York y otra en pleno vuelo. La guapa actriz le dio la bienvenida a los 30s. Sin embargo, llamó muchísimo la atención que en ningún momento Irina mencionó a Gabriel Soto, su supuesto actual prometido. Y es que en su mensaje Irina mencionó, Hello 30, este año literal me tocó celebrar mi cumple arriba del avión, pero así pasa cuando sucede. Y sí, al principio estaba un poco triste, pero pensándola bien y haciendo el recuento de los últimos 10 años, no puedo estar más feliz y agradecida con la vida. Posteriormente, la guapa actriz de Televisa recalcó que a pesar de todo lo malo que ha vivido, se siente muy orgullosa de sí misma. Por esta razón en su mensaje comentó, Tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy. And I'm so proud of myself, del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido. Y sobre todo, con tantas cosas por delante. Dicen que los 30 es la mejor etapa de la vida. So 30s, let's do it. Finalmente, Irina agradeció a las personas que estuvieron con ella durante su festejo, haciendo más evidente que Gabriel Soto brilló por su ausencia. Además, Irina culminó su texto escribiendo, P.S. Llegando a mi ciudad favorita en el mundo, sí se celebró con mi amor, Luis de la Luz, Jocelyn Corona, gracias por estar. Y gracias a mis amigos, familia y todos y cada uno de ustedes, por mandarme tanto amor y felicitaciones en este día. Los y las amo. Gabriel Soto, por su parte, posteó en Instagram, un mensaje con felicitaciones para Irina, pero lo raro es que él no obtuvo ni un me gusta de la cumpleañera. Horas después, Irina compartió el mensaje de Gabriel Soto en sus historias y únicamente respondió con un, Te amo. Desde que la pareja confirmó que su boda una vez más se había pospuesto para el próximo año, las especulaciones acerca de su posible ruptura no se han hecho esperar, con el fin de acabar con esas especulaciones. Ambos actores han asegurado en múltiples ocasiones que ellos siguen estando comprometidos, y que sus compromisos de trabajo son los que los mantienen alejados, que por esta razón ellos han pospuesto una y otra vez su ceremonia. Lo cierto es que a propios y a extraños les llamó mucho la atención la fría felicitación de Gabriel hacia Irina en su cuenta de Instagram. Aún así, ella la pasó increíblemente bien en compañía de varios amigos, con quienes disfrutó de los paisajes de Qatar y de una velada de Nueva York. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.